¿Qué pasó en la reunión de emergencia hoy? Hemos resuelto la continuidad que siempre se toma con la parte de Hinojo de las Tunas, de renovar la emergencia, que bueno, al no haber una solución provincial, constantemente se está renovando la emergencia, no sé hace cuántos años ya, que fue una de las cosas que había quedado comprometido el ministro Arlía a resolver hace un año y medio y no ha resuelto. Bueno, y con respecto a los caminos rurales, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación hoy día? Bueno, fruto de que está bastante complicado el tema del agua, porque ahora no llueve, se han ido acomodando la situación y se ha podido trabajar bastante, igual hay lugares que están bastante afectados, por ejemplo la zona de los cuarteles 3, 4 y 5, que todavía están con afectación, que no se ha podido resolver, donde se evacuó el año pasado el señor Vicente, todavía, y la zona de Loberito, la zona de Victoria, la zona de Magnano, el este de Martín Fierro, en esa zona se está trabajando, que bueno, fue justo que hubo este problema del señor que falleció de vialidad rural, que bueno, nosotros desde la entidad mandamos la condolencia a la familia y a la gente del equipo de trabajo de Vial Rural, que siempre nos acompañan constantemente. ¿Qué pasa ahí cercano al límite con el Partido de Rivadavia? El Partido de Rivadavia es una situación que viene ya, nos venimos tratando de manejar desde hace más de cuatro meses, donde tomamos conocimiento que el Partido de Rivadavia había hecho una serie de alteos, que en el fondo han generado canalizaciones, y hay canalizaciones en los campos vecinos, hacia esos alteos donde se hizo extracción lateral, que termina transformándose en un canal, y las trabas para el escurrimiento de agua son muy pobres, entonces nosotros lo que le planteamos al municipio de Trenquelauken, es que a través de ello hicieran el reclamo al municipio de Rivadavia, para que hiciese la barrera de contención para el agua necesaria, para garantizar que la zona noreste del Partido no se va a ver afectada por los trabajos hidráulicos que ellos han estado haciendo. Es una discusión eterna, pero bueno, yo creo que, quiero pensar que no ha habido mala fe, que simplemente ha sido un error, se fueron de más con el trabajo que hicieron, y bueno, yo creo que lo van a estar regularizando. Ellos hicieron unos arreglos que nosotros nos consideramos satisfactorios, y se lo hicimos, se lo planteamos al municipio para que lo replantee, el municipio está al tanto de esta situación, pero son situaciones que como son, además de una jurisdicción, son de difícil resolución, la provincia está bastante ausente en toda esta clase de cosas, que sería la que tendría que estar regulando, y bueno, pasan esta clase de problemas.